Aprendo en Casa Muy buenos días, familias de todo el Perú. Espero que se encuentren súper bien esta mañana. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo cosas importantes del mundo y nuestra comunidad desde nuestros hogares. Este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden llamar a todas y a todos quienes estén en casa. Vamos a llamarlos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Llámenlos para que se unan con nosotros porque aprender juntos es mucho más divertido. Pero antes de empezar, vamos a activarnos un poco. ¿Qué les parece? ¿Sí? A ver, vamos. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Los estoy esperando! ¡Vamos! ¡Pónganse de pie! ¡Vamos con muchas ganas! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! Ya, estamos listas y listas para activarnos completamente con Activarte. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas experimentando con los diferentes sonidos que puede hacer una escoba. ¡Ja! Es una escoba que no puedes encontrar en tu casa. ¡Muy bien! Para empezar, vamos a descubrir los sonidos. Primer sonido es como cuando barremos en nuestra casa, barrer hacia afuera y barro hacia adentro. Barro hacia afuera, barro hacia adentro. ¡Oye! ¿Qué? 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 ¡Mira qué rico suena! ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien! Segundo sonido es tratar de pegar con la parte donde se agarra todas las partes de los dientecitos. ¡Ja! ¡Mu! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Tercer sonido es pegar justo en la parte! ¡Ya! ¡Uy! ¡Al medio! ¡Ajá! ¡Uye! ¡Cómo suena! ¡Mira cómo suena! ¡Hey! ¡Qué rico! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Y por último vamos a agregarle los sonidos también de la pizada de los pies! ¡U! ¡Oye! ¡Qué! ¡Ajá! ¡Uye! ¡Qué! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Tenemos todos los sonidos completos! ¡Ahora sí vamos a armar nuestra secuencia! Entonces, barro afuera, pego, ¿sí? Piso, piso y pego otra vez. Entonces, K y Bum, Bum, K. Una vez más, repito, vamos. K y Bum, Bum, K. ¡Muy bien! Ahora dos golpes aquí. ¡Cla, clac! Dos veces con el pie. ¡Cla, clac! Dos veces con el pie. Escobillo adentro, escobillo afuera y pego tres veces. ¡Muy bien! Ahora vamos a hacerlo todo. ¡Vamos! K y Dum, Dum, K. K y Dum, Dum, K. Ba, ba y cun, cun. Ba, ba y ta, ta, ta. ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo ahora con música! ¡Muy bien! ¡Ajá! La música siente el ritmo. Y en un, dos, tres, ¡va! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Muy bien! Lo han hecho increíble. Recuerden estos sonidos que hemos hecho de parrer, golpear, pegar aquí y la pisada de los pies. Ahora les reto a que creen su propia coreografía jugando con estos sonidos. ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídense mucho! ¡Chao! ¡Qué buenos estuvieron los ejercicios del día de hoy, ¿verdad? Y fundamental, un poquito de agua para estar hidratados. ¡Perfecto! Ahora sí podemos empezar. No se olviden de tener a la mano, como siempre, sus cuadernos, sus hojas de papel, su lápiz o lapicero. Esta semana hemos asumido el reto de responder a las preguntas ¿Qué se nos hizo fácil o difícil al afrontar los desafíos del 2020? ¿De qué manera los enfrentamos? Y bueno, para lograrlo hicimos una lista de actividades que hemos ido desarrollando día a día. ¿Qué tal si las revisamos juntos? En la primera actividad conocimos cómo la reflexión sobre las experiencias de vida influye en la creación artística. En la segunda, reflexionamos sobre los hábitos saludables que hemos empezado a practicar con nuestra familia. Después compartimos nuestros testimonios orales sobre lo que aprendimos de la vida en pandemia. Así que hoy nos toca... ¿Recuerdas nuestro cuadro? Bueno, vamos a expresar las reflexiones que hemos ido registrando en él. Los materiales que vas a necesitar van a depender del lenguaje artístico que elijas para expresarte. Si eliges una canción, necesitarás una hoja o un lápiz o lapicero para anotar tu letra. Y si deseas, puedes usar algún instrumento musical que tengas en casa. Y si eliges una obra plástica, puedes utilizar diferentes materiales que tengas, los cuales pueden ser de reuso. Te sugerimos algunos a continuación. Hojas blancas o de colores. Lápiz o lapicero. Lápices de colores o plumones. Cajas de zapato o infusiones o retazos de cartón. Tijeras o goma o engrudos. Esta última actividad de la semana suena súper interesante. Y para ayudarnos a cumplirla, está con nosotros nuestro querido profesor Luis. Bienvenido, profesor. Buenos días. Hola, chicas y chicos. Gracias, Patti, por la bienvenida. Soy el profesor Luis Maximiliano Anto Chiroque. Y estoy muy contento de acompañarlos en el último reto de la semana. ¿Están listas y listos para empezar? ¡Excelente! Hoy crearemos nuestra propia obra de arte musical o plástica para expresar nuestras reflexiones sobre lo que hemos afrontado este año 2020. Esta semana hemos reflexionado sobre nuestras vivencias desafiantes, que son muy personales y distintas. Ahora es momento de elegir qué queremos expresar a través de algún lenguaje artístico. ¿Qué puede ser música o alguna obra plástica o visual? Sí, Patti, pero no son las únicas. Hay muchas más formas de expresión artística. Pueden explorar y dejarse llevar por la imaginación. Esto me parece súper importante, que las chicas y los chicos puedan tomar de inspiración todo lo que veremos en el programa del día de hoy. Así es, Patricia. Vamos a empezar revisando una obra de arte muy conocida en el Perú, el retablo. ¿Lo conocen, verdad? ¡Ay, sí! Y a mí me encantan. Los he visto en museos, en ferias artesanales o en casa de algún amigo o amiga. ¡Qué bien, Patti! Los retablos son expresiones artísticas con mucha historia en nuestro país. Antiguamente, las temáticas eran religiosas, pero con el tiempo fueron variando para representar temáticas más sociales. Ahora que lo pienso, recuerdo que hace poco vi una noticia sobre la elaboración de un retablo con temática actual sobre la pandemia. Los artistas habían hecho un retablo en agradecimiento a las enfermeras y al personal de salud del Perú por su gran labor. Así es, Patricia. Esos retablistas son los hermanos Luis y Reinaldo Quispe Flores, quienes han creado un retablo en homenaje a todo el personal de salud que lucha a diario en nuestro país. Pero para saber un poco más de su trabajo, vamos a conocer el proceso para crear estas piezas tan representativas de nuestra cultura. Hola, chicos y chicas de Aprende en Casa. Somos los hermanos Quispe Flores. El primer retablo fue creado en el taller Quispe Flores, que es el homenaje a los médicos que están luchando contra esta pandemia del COVID-19. Y como vemos en este retablo, vemos en la primera línea a los médicos atendiendo a un paciente que está con el coronavirus. Y ahí ya se está recuperándose de esta enfermedad. Y también vemos ahí Jesús con todos sus ángeles cuidándonos, siempre resguardándonos a toda la humanidad para poder salvarnos de este mal que nos afecta a toda la humanidad. Y también contarles un poco lo que es el proceso de hacer un retablo tradicional. Como vemos aquí, las figuras del retablo están hechas de pasta de harina combinado con el yeso cerámico. Y también vemos que utilizamos la madera reciclada, que es las cajas de fruta. Y para comentarles un poco, toda idea se refleja en la imaginación que uno vaya a tener para poder hacer un retablo. Lo primero para elaborar es hacer un boceto de lo que se vaya a hacer en una caja de retablo. Puede ser una costumbre, una vivencia o la realidad que nosotros estamos pasando hoy en día. Y ya utilizamos la témpera, la pintura acrílica para poder darle color, el acabado, la textura, todo ello. Y como les muestro, las dos puertas de retablo para que ustedes también puedan elaborar su propio retablo en casa. Y también nosotros ahora nos estamos dedicando a hacer ya retablos más personalizados. Que es la familia, también hacemos todos los oficios, que es los médicos, también los doctores. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias Luis y Reinaldo por compartirnos su trabajo. Nos va a ayudar mucho en este nuevo reto. ¡Guau! Me ha encantado ver el trabajo de estos grandes artistas. Qué interesante que trabajen con material de reuso, como nosotros. Así es, Pati. Ahora, debemos tener en cuenta que lo que vamos a crear está relacionado con nuestras experiencias. Por lo tanto, debemos acudir a un recurso que nos ha servido para registrarlas. ¿Lo recuerdas? Sí, la tabla con las preguntas. Exactamente. Esta tabla la hemos trabajado en una de las actividades de esta semana. Y ahora nos servirá para desarrollar nuestra actividad. Estas respuestas y reflexiones serán muy importantes para empezar. De ahí partiremos para armar nuestra obra. ¿Y cómo empezamos, profesor? Empecemos por conocer a detalle el retablo de los hermanos Quispe Flores. ¿Qué es lo primero que ven? ¿Qué personajes resaltan más? Yo veo al personal de salud alrededor de un paciente. Es una imagen bastante conmovedora y real, que seguramente viven día a día los y las profesionales de la salud. Ahora que veo con más detalle, hay algunas frases en el marco de las puertas. A ver qué dice. Cuando eres una enfermera, tú sabes que tocarás una vida y una vida tocará la tuya. Y qué frase tan hermosa, profesor. Creo que acompaña muy bien la escena y refuerza mucho el homenaje. Efectivamente, Patricia. Toda la escena refleja la situación tan difícil a través de las posturas y gestos de los personajes. Por eso nos conmueve. Además, los personajes resaltan porque la ropa es blanca y contrasta con el fondo del retablo en turquesa y marrón. ¿Qué más vemos? ¿Qué otros personajes identifican? ¿Qué significarán? Los ángeles que están arriba creo que representan la fe y la fuerza de los profesionales de la salud para hacer su trabajo. Esta vez, los colores marrones, naranjas y rojos son más intensos, que no contrastan tanto, sino más bien armonizan con el fondo. Profesor, también veo que estas escenas tienen dos espacios importantes, la parte inferior o central y la parte superior. Tienes razón, Pati. Este retablo representa una sola escena con elementos distribuidos en el espacio. Pero otros retablos usan niveles para contar sus historias. ¿Niveles? Sí, algo así como los pisos de una casa. Y en cada piso sucede algo distinto. Pero las escenas se conectan. Veamos un ejemplo del retablo del artista yacuchano Jesús Urbano. Se trata de una fiesta. En la parte inferior vemos dos danzantes de tijera. Uno en plena acción y el otro lleva las tijeras. ¿Lo ven? También hay músicos con sus instrumentos. Tiene razón. Y en la parte superior vemos otra pareja de danzantes. También están los músicos y personas animando. Como es una fiesta, hay varios personajes. Y las diversas escenas nos pueden contar momentos diferentes de la historia. También podemos ver las flores a los costados que ayudan a alegrar todo. Uy, esto me ha dado una idea. Se me ocurre que podríamos usar los niveles para desarrollar las preguntas del cuadro que hicimos. Excelente idea. El retablo nos puede dar muchas posibilidades para expresar nuestros pensamientos y sentimientos. Mis estudiantes tienen sus propias ideas para sus retablos. Vamos a escucharlos. Hola, soy Facundo. A mí se me ha ocurrido hacer dos niveles. En la parte de arriba poner las cosas buenas. Mi familia es reunida porque gracias a ellos pude seguir estudiando y me alegraron cuando estuve triste. En la parte de abajo voy a poner las cosas que no quiero que vuelvan a pasar. Yo solo sin mis amigos en el colegio. Hola a todas y todos. Soy Natalia. Yo quiero hacer un solo nivel. En mi retablo le voy a agradecer a mi hermana por toda su ayuda este tiempo. Yo también pondré a mi mamá preparando sus clases porque es maestra. Voy a adornar con flores, cuadernos, lápices y corazones para decirles cuánto las quiero. Y voy a pensar una frase. ¡Qué buenas ideas, Facundo y Natalia! ¡Pati! ¿Qué te parece si vamos a una pausa y al volver nos cuentas tu idea de retablo? Sí, me parece muy bien. De paso que tomo un poquito de agua para sentirme con más energía. ¡Ya volvemos! Y ya estamos de vuelta. Ahora sí, continuamos. Bueno, yo me imaginaba mi retablo en dos niveles. En el de arriba pensaba poner frases de las cosas buenas y difíciles que he vivido. Y abajo, una escena de mi familia comiendo por Navidad todos juntos. Como una forma de agradecimiento y de cariño. Linda idea, Pati. Lo de las frases es una muy buena opción. Ahora nos toca conocer sobre la propuesta musical. ¡Qué genial! A mí me encanta cantar. Siento que la música es también un excelente medio para comunicarnos y expresar nuestras reflexiones y sentimientos. Sí, Pati. Y uno de esos sentimientos puede ser la gratitud. Hoy vamos a escuchar una canción muy especial llamada Héroes Ciudadanos, cuya letra fue escrita por Fernando Vera Rebollar Mar y la melodía fue compuesta por Rafael Castañeda Jaramillo. Y está dedicada a todas y todos los peruanos que han trabajado arduamente durante esta pandemia. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Esta canción fue interpretada por las y los estudiantes de la iniciativa pedagógica Orquestando, que forma musicalmente a niñas y niños de diferentes lugares del país. ¡Qué lindo! Pero, ¿cómo hicieron para grabar esta canción en plena pandemia? Pues, con la ayuda de la tecnología y muchas ganas de lograr el objetivo, luego de ensayar la partitura de manera independiente, cada estudiante, con la ayuda de sus profesores de música y, por supuesto, de sus familias, ensayó la partitura de la canción y luego se grabaron en video. ¡Vamos a ver cómo quedó! ¡Vamos! 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 Orquestando, William Díaz, nos mostrará cómo podemos convertir nuestras reflexiones en una canción. Vamos a verlo. Hola, 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 hola. Hola, chicas y chicos de Aprendo en Casa. Mi nombre es William Díaz. Soy especialista en educación musical del programa Orquestando y hoy estoy aquí porque te mostraré cómo convertir tus reflexiones en canción. Así que vamos a ver los pasos. Para esta actividad vamos a utilizar un lápiz o un lapicero, también hojas de reuso u hojas de tu cuaderno. El primer paso es seleccionar el tema de la canción, luego organizar las reflexiones que has creado y canalizarlos entre estrofas y coro, que forman parte de la estructura de una canción. En mi caso, la canción será en agradecimiento a cada miembro de la familia que ha acompañado a las y los estudiantes durante todo este tiempo de aprendizaje a distancia. Ahora te mostraré las estrofas y coro que he creado. Te invito a crear los tuyos. Recuerda que tu voz ya es un instrumento musical, pero si quieres un instrumento que lo acompañe, puedes usar las latas que siempre hay en casa, las cucharas o si no también las tapitas de plástico. Ahora sí, vamos a nuestra canción. Quiero agradecer a mis padres y a todos los miembros de mi familia. Gracias por su apoyo incondicional. En mis clases virtuales le aprendo en casa. Gracias papito, gracias mamita, gracias familia. Gracias por tu apoyo, por tu cariño y tu paciencia. Gracias papito, gracias mamita, gracias familia. Por tu apoyo, por tu cariño y tu paciencia. Espero que te hayan servido estas ideas para crear tu propia canción. Recuerda que la música y las artes entran mediante los sentidos y van directo al corazón. Saludos musicales, hasta otra oportunidad. Genial, creo que puede ser muy útil para las chicas y los chicos en casa. Ahora es momento de conocer la propuesta plástica. Como ya hemos aprendido sobre los elementos principales para armar un retablo, es momento de poner manos a la obra para crear el nuestro. Para eso nos ayudarán estas ideas y recomendaciones a continuación. Primero debemos pensar en las escenas, los personajes y otros elementos que hemos aprendido. Es importante hacer un boceto de cómo queremos que se vea. Para hacer la caja de retablo usaremos dos cajas de té. Para las puertas usaremos la tapa de la caja y la cortaremos en partes iguales y las pegaremos a los extremos con ayuda de goma o cinta para asegurarlas mejor. Recuerda que puedes usar otros materiales como cajas de zapatos o alguna caja de cartón que tengas en casa. Nos queda de esta manera. Para darle color a nuestra caja podemos usar hojas de colores y pegarlas en todas las caras de la caja. Usamos de molde la caja para tener los tamaños exactos de las caras y lo pegaremos con goma de esta manera. Del mismo modo al interior de la caja. En este caso usaremos un color rojo para contrastar con lo que pondremos después. También podemos usar hojas que nosotros mismos pintemos o pintarlas con témpera. Las puertas las hemos decorado con flores inspiradas en un retablo que vimos pero pueden usar otro diseño así como material. Recuerden el mensaje que quieren comunicar. Hemos preparado dos cajas y las uniremos para hacer dos niveles pero si solo tienes una caja y quieres hacer más de un nivel puedes usar un retazo de cartón y pegarlo como división. Es momento de poner los elementos de nuestra escena principal. Para eso usaremos dibujos que hemos pintado y cortado en cartulina. Para que tengan estabilidad les pegaremos un pedazo de cartulina en forma de L. Así con todos los elementos que queremos poner. Los elementos también pueden ser en tres dimensiones y podemos usar piedras pintadas como este ejemplo. Para ubicarlos podemos usar goma o cinta. No olvidemos que es recomendable poner los elementos del fondo primero y los principales después. ¡Ay! Sí, muchas ganas de empezar. ¡Qué grandes ideas! Eso sí, recordemos que podemos trabajar con materiales de reuso como cajas de distintos tipos, las que tengamos en casa, también papeles y colores, los que puedan haber en su hogar. Y para el caso de la propuesta musical, si no tienen instrumentos, pueden usar la mesa como percusión. Me parece una muy buena idea. Ahora es momento de dejar volar nuestra imaginación y ponernos manos a la obra para crear nuestro propio proyecto. Por supuesto, usar nuestra imaginación y creatividad es la clave. Esta ha sido una actividad de muchas ideas. Con estas dos propuestas, estamos listos y listas para escoger la mejor que nos ayude a expresar los desafíos que vivimos y también para agradecer que pese a todo, salimos adelante. Así es, Patricia. Y las opciones que vimos nos pueden servir de inspiración para expresar nuestras propias experiencias. Un placer haberlos acompañado y aprender junto con ustedes. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, profesor, por toda su ayuda el día de hoy. Esta semana ha sido de mucha reflexión sobre las experiencias desafiantes y también los retos que hemos tenido este año. Y esa reflexión nos ha llevado a expresar muchos sentimientos, entre ellos el agradecimiento. Hoy aprendimos que podemos expresar todas esas experiencias a través de una propuesta plástica y también musical. En la primera nos inspiramos en los retablos. Vimos sus elementos, personajes, niveles y otros elementos simbólicos. Luego aprendimos una manera de cómo elaborarlos. En la propuesta musical aprendimos a transformar esas reflexiones en una canción. Y ahora les toca a ustedes. Es momento de dejar fluir su imaginación en su propia propuesta artística. Compártanla con sus familiares, compañeros y profesores. Y eso sí, no se olviden lo que es una rutina ya entre nosotros. Lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón y desinfectar todo cuidadosamente. Que estén súper bien esta tarde. Nos vemos en la siguiente actividad. Chao, chao. Chao, chao.